De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, sal, requiere Atropeadores Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo String My Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Ve, je, 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 je! Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y con espupas Y en la hielera Hoy se me hace justo En los antros de lombo Me ven tiras de lombo Soy hombre muy calmado No se me quiera un bar Y aunque soy muy tranquilo Pues resbalo he tenido Se copan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma ¡Oh, grope! ¡Oh, grope! Pura doble peo viejo Pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me es la capital De judicia Lo va a dejar Venden un backboard Y se la soborba en blanca Y al gobierno borlo De chamarrita paz Y los de desomprada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero ¿Cómo van a hablar? En los antros de lujo Me va a estar tirando el humo Las barbizas alucinan Cuando me dirán las ná La crá no va conmigo No se me está ni un nío Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar La crá no va conmigo Y pa' lo que dijeron Que no la íbamos a lograr Dijeron que no la íbamos a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién APA Por todo TJ en un racer Y arriba pasó el alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello ese le del ese Con mi carna Arturo nunca la bajé Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajar el ley Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tales de la Greña, carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Cierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Cierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido ven dame lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Te escribí un poema para enamorarte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte ¡Eh! 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 Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Música Somos la fuerza rígida y la banda Otro pedo Compa Se logró, ¿no? Poquillo, vea, poquillo ¿Se logró, sí o no? Eh, poquillo, wey Eh, pero todavía falta, sí o no, wey Todavía falta Todavía falta, compa Pero aquí andamos pisando Blue Label Y la verga Pero se, eh Se logró, poquillo ¡Ah, la verga! Fierro, fierro, fierro Y pura fuerza rígida y abierto Se logró, no vine de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó No, viejón De morro perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un uro rojo y un rorroz Y un cubano Por si se presenta alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo Platón, plomo, pero esta vez se lo digo yo Del que se burlaban cuando ya de morrio con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras Grandes a la colección Modelos exclusivos de calzado Defendiendo siempre la ocasión Pinta de cholopresa Ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña Y pa' montarte en ofrecio Y pura fuerza rengida viejo Malandros El que le sabe, sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle En su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Dice por masa Se miró Con un flotón Por si se presenta Alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Pistos para el mercado Se hay peligro en situación Y como dijo Pablo Plata plomo Pero esta vez se los digo yo El que se burlaba Cuando ya de morre Y yo con huevos comenzó De cachucha legales Pues son puras raras De esta colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ocasión Pinta de cholopresa Ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja La cintura pequeña Y pa' montarte en un fricio A huevo viejo Fierro Desde Culiacán, Sinaloa Con mi compa Ergardo De los corridos originales Fierro compa Jesús Si fuera fuerza rígida Vámonos recién Jálese pues viejo Noto ese medio fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles De calzado Los pies me arden Le pillé a mis sanjuditos Mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre Alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros Y las metas por delante Le di vuelta la moneda Y yo quería abrir este grado Gracias por las enseñanzas Ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo Seguiremos pa' delante Ha pasado varios años Y ya no padezco ya Y fue a cambiar Ya para la llamada Va llegando al celular Ahora para mí Ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha juezca De los dos manzalanzas Tienes jueves muchas mañas Uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga Las cabenas de enseñarte No te quieren ver arriba Y abajo quiere dejarte Buscando tanto la vida Me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida Como le sufrí bastante Dos vergazos en atajo Que mi hermano es pa' descansar Y fue a cambiar Llamada, llamada Va llegando el celular Ahora va la mía Ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha juezca De los dos manzalanzas Ahí no más Si fuera fuerza rígida A huevo viejo Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Salud compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no me ha respondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema ¿Por qué no me ha respondido? ¿Por qué no la olvido? ¿A dónde va uno Cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas De esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita Cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno Cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón Que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta Pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va Cuando se va Quien tú querías ¿Y dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, tropeo! ¿A dónde va uno Cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas De esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita Cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno Cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón Que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta Pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va Cuando se va Quien tú querías ¿A dónde se va Cuando se va Quien tú querías? Voy a manejar mi troca Por la madrugada Me alcancé a despedirme Porque no pensaba Que la muerte me esperaba Me tomo del brazo Gracias por sus oraciones Ya estoy descansando 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 Recordando Todo lo bueno De la vida Que fui gozando Voy a abrazar a mi padre Cuando sople el viento Voy a besar a mi madre Cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas Mi mayor tesoro Carnal, cuídalas Es lo que pide este morro Él fue Arturo Por seguro Les prometo Que estaré En cualquier segundo Desde el cielo Yo los veo La clica Que no me extrañe Pues acá nos vemos Y este corredito Se va hasta la H Descansa en paz Mi compaduro Pura fuerza Régida viejo ¡Oh, tropeo! Hoy tomaré una cerveza Junto a mis panas Compas Federico Saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona En todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla Lo que más me pesa Pues me pesa Su belleza Las carreras Adiantas el humo Y vida recia Carnal, alán Cabrón Llévatela Más tranquilo Los cuatro en la bola Saben que fui buen amigo Cuando suenen Los motores De las mamalonas Recuerden al Arturillo Con toda la bola Y hazla ahora Que me vaya Tal vez no regrese Pero antes que parta Le recuerdo Que los quiero Me fui bien alegre Montado en mi ranfla A huevo bien A huevo bien caraca A huevo bien A huevo bien ¡Ajoy! ¡Y échale viejo! ¡Otro pedo viejo! ¡Y ando, pedo viejo! ¡Como Lenny! ¡Ajoy! Saludzita para todos los que andan tomando ¿Están tomando o no están tomando cabrones pues? ¡Jajoy! ¿Un traguito acá? ¿Venga su traguito viejo? Poquita porque se acaba dicen No hay que darle muchas vueltas al asunto Tú a mí me fallaste y punto Y en qué sabes el por qué no estamos juntos Buena suerte, aquí no es requerido Ya estás fuera de mi vida El estrés que me dejaste, alguien más ya me lo quita Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir, no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería, pero terminé contigo Porque me quiero mal yo Así suena la fuerza rágida viejo Copa Leín Ramírez y la banda Renovación Pariente Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir, no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería, pero terminé contigo A ver Porque me quiero más Dios Se acabó Se acabó Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle Es cuestión de culto Pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro meli con que huevos trae Es pa' adornar Soshi del rancro Llevo pa' las plebes Y un antro fresón El que puede, puede Botajele Haciendo verde Venga larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el cuernón Traiciones no aguanto Pa' bueno los amo Ya, ya Bien jalados Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas y un pase el sol Por aprebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón El que puede, puede J, K, L Haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno los santos Abueve Márquenle viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud con él Tú puedes decirle Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira no es Que aún siguen esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber por beber Mentira no es De mal que borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrió pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan Que quieren volver con su ex A los cuantos tragos Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Que no vale la pena Beber por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Se me quitó Se me quitó Se me quitó Se me quitó El pinche sueño El pinche sueño A las tres de la mañana Jalando la pinche banda Que baile el que traiga el polvo Y que siga la pachanga El pinche sueño El pinche sueño Y pura fuerza regla Se me quitó Se me quitó Se me quitó Se me quitó El pinche sueño El pinche sueño Y aparece que amanece Yo me quiero ir al guagua Con las gorras por un lado Que me bailen bien pegado El pinche sueño El pinche sueño Saca el polvo Saca el polvo Saca el polvo Todos lo han vivido Soñando de niño Batearle macizo Gracias a Diosito Que yo sigo vivo Varios días se han ido Voy poco a poquito Sin hacerle ruido Paso precavido El largo el camino Y hay muchos amigos Llegando al destino Pónganse en trucha Porque los atrasan Sé lo que les digo La ambición les gana Por poco más lana Quieren darte piso Quisieron caerme Y a todos mis plebios Les digo en equipo Con pechera y armas En trocas blindadas Pa' que salgan vivos Hazañas marcadas Hay para contarla Si quieren un libro Espérense tantito Y ahorita les digo Prendanse un gallito Así suena la marca Registrado A todos se lleva Mejor no se ver Más con un se más vivo Llega la calaca fuerte Los atrasan Escuchen lo que digo Ni sus brujerías Tanta mala vibra No pueden conmigo Quieren detenerme Y eso no se puede Por más que han querido Con un buen suspiro El corazón activo En las calles Transito Y esto se los digo Porque lo he vivido No son cuantos chinos El jalen que yo ando Me tiene alterado Y en modo maldito Y uno de las hadas Siempre me relaja Me tiene tranquilo Si quieren conocerme Pregunte a su gente Les mate a su equipo Se la pegan de bravos Pero en el infierno Están todos juntitos A la verde Están todos juntos Tú no eres cariñosa, te mando flores y respondes a otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa, tan solo dos a mí me toca soportar Tú eres destino y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío, con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar, ya no importa nada, lo vamos a arreglar, dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar, vamos a manejar, tú déjate llevar, cuando conmigo estás, conmigo estás Quiero beber champán, tu piel robar, me siento muy mal El pasado dañó la relación, hoy va mejor Tú no eres perfecto y lo malo es que a mí me gustan tus efectos Yo te perdono y esta noche nos comemos, que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nadie, que se te arrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes, si voy contigo deslumbras en los lugares Te quiero besar, vamos a manejar, tú déjate llevar, cuando conmigo estás, conmigo estás Te quiero besar, te quiero besar, ya no importa nada, lo vamos a arreglar, dime dónde estás, dónde estás El pasado dañó la relación, hoy va mejor Quiero beber champán, tu piel robar, me siento muy mal Y esto es, Taxi G y Fuerza Régida Atropello 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 Empezó la tracatera, que no emprendase otro gallo Si de esa no la libramos, me voy a morir peleando Y al estilo de escartel, con el rifle bien terciado Y esperando aquí a la ley, que me quieren dar pa' abajo Hay mucha guerra en las calles, portamos esa bandera Enverguizaba una voz, y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel, colgado el M60 Limpiando de todo el que, quiero ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Y esto es pa' lo que se venga, con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado, nadie nos puede atrasar Me dicen el 09, aquí mi terra es coliaca Saben que zona caliente, todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve, cartel de JGL Y hasta Nueva York saben, que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale, hay que ser inteligente Lleven los cueros de raro, puños de billetes verdes Si el miedo no se le ve, se anda rifando la suerte Por los radios dicen que, hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga, con Alfredo y con Iván Con el Fiji por un lado, nadie nos puede atrasar Me dicen el 09, aquí mi terra es coliaca Aguavo viejo, así no va Calese mi pa' ¡Otro! Todo empezó por el valle del centro Año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señor Los benjamines empezaron a llegar Al tiro con bachuy, no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' adelante Cuando dos hombres armados Nos tumbaron aquí el jale, no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacucha estoy sembrando Y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music Puro rancho mil de viejos Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Que di a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme esa herida Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta Bien armado pa' que se pongan trochas Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me han de ver Fumando de la veredé Un blonté, jelly, rancher, galletas Montado en mi camioneta Fierro pues Hay completamente en vivo Compa Jesús, compa Juan, pa' Di Márquez De compa Chris Así nomás compa Nata Jálese pura mafia de la calle Ya, ya Jálese mi pa' Otro peo Qué bonito suena viejo La verdad Tómele viejo, tómele la verdad Ya Muy alegre, muy sencillo soy Voz de mandola que porto yo Somos de las cuatro Y mis muchachos están al topo Y aún recuerdo la primera vez Que pa' que él superó En San Pancho donde yo me creé Y de las calles yo me heredé Tirando la trece al barrio Y en la maña me enredé Y ando al cien con los patrones Siempre defiendo el cárter Y bien rezo me puse a chambear Y pa'l metro donde fui a parar Hice el canempo enterando Y mi hijo ocupó mi lugar Y ahora otra vez laborando Nadie me puede fallar Ya no hay ni pa' dónde hacerse Bien metido en el ambiente Pa'l que me respete Mi respeto yo le doy Y donde cuatro me pusieron Los marenos me cayeron La alegramos porque mi chaparra firme se portó Ya cabrón que abre los cinco Ahora duerme en el panteón Cálese mi Su compa Juan Poros, corridos Bombados viejo Otro pedo viejo Compa Gavet Aquí rifo a la mafia viejo Si o no compa Así no va Pa'l que quiera pegarle al panal Las avistas tienen que toread Se la pegan de macizos Y no más saben hablar Mientras yo sigo en lo mío Pelas para trabajar Siempre le doy gracias a mi Dios Se ven que me cuida a dónde voy Ya ni pa' qué lamentarme La vida la escogí yo Siempre con la frente en alto Voy pa' una nueva misión Y mi fiesto no hay vuelta pa' atrás Bueno, droppos me andan a amenizar Jalo la banda pa' rato Y esto no va a terminar Disfruto mi vida Pues sabrá Dios Cuando irá a acabar La perversa de mi padre Me convierte en hombre grande De palabra y de respeto Siempre seré yo Bien cuidado en todas partes No es flaca con paz el jale Y al putazo con el rayo Sabe firme estoy Y yo seguiré aquí bateando Dirigiendo mi equipo Siempre activos es el lema Que maneja aquel viejo Ay, ay, ay Agua ¡Gracias! Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso que hay el bote salí en la mañana Buenos negocios llevo, pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de bicicleta, es pa' agarrar pa' dana Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble Una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga les dirá mordida Ya repartimos todo el barrio, seguimos de pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en lo chueco, mi empresa formé Pura mafia de la calle pilas pariente Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo viejo Arriba la mafia Y somos de la calle De barrio Saquipa Como esa melón Un, dos, tres, un, dos, tres Pura fuerza rígida Compa Jesús Compa gemelo You are in all my boy Oh, trope Ahora damos para adelante Ahora no doy paso pa' atrás Traigo la mente constante No dará trabajo pa' nadie Antes todo se burlaron Porque no hubo para nada Pero Diosito es muy grande Las puertas que no tenían Ahora se me abrieron solas Porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía Pero compartir mi plata Aunque no lo merecía No dejo de dar la mano Porque así es como me crearon Porque así es como me crearon No hay que tener que tenerlo A huevo viejo Compa 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 Y no voy para un plato Maldita Maldita Tienes que chingarme mucho Para ayudar a la familia Y ahora me ven caminando Paso firme Paso firme y pa' delante Ando alienado Porque supe bien chingarle Atornillo le supe yo Pegarle bien duro No le aplomo Le sigo champeando bien macizo Paso firme y pa' delante Y se viene otro mal De la pluma Y se viene otro mal Y puro enigma Norteño Compa Jesús Así es mi compa Baraja Otro Y arriba Cuyacán Viejo Ahí va otro Corrido de la tinta Media vida Se ventan la pinta No es mentira Y para en el oído No es lo duro Sino lo tupido Hoy la vida Le ha jugado limpio Y le ha sonreído Y así comienza el corrido Para el deportivo Y a ver si sale alguien que le atore Muchos se le cuadran al Sporty Su papá dejó en el testamento Que el cachorro iba a ser muy violento Pasaporte americano Pero sangre michoacana Los brillantes La resaltan en su cadena cubana A las doce mecio pertenezco Empecé bateándoles bien recio Ahí talento Pa' las grandes ligas El novato se les fue pa' arriba Tengo compas allá en la laguna colorada Y aunque el sombrero va de lado No creo que se caiga De cabeza lo miran rapado Con el R se siente confiado Un saco y hace puro oro blanco Pansadidas como los supranos En la vida puede darse el gusto Y un millón de cosas Pero ya se siente un hombre rico Con su vera hermosa Da la vida por sus tres gallitos Es la familia que siempre quiso Se relaja aprendiendo un gallito En califas pega más bonito Dice el dicho Que ese burro antes no era arisco Y si no pregunten en la clica que tengo en Jalisco En Miami piso con Maywebe Con tequila hecho pa' los reyes Pa' las fiestas nunca piso un andro Si le pisa le pisa su lato Su lambozo un toro color gris que raya el asfalto Todos te dicen en el deportivo por acelerado De los corridos originales de mi compadre muñeco De los corridos originales de mi compadre muñoz Sección Márcale a ver Un, dos, tres Un, dos, tres Y pura fuerza rígido Poyantito Muy bien Atrope Atrope Y yo no digo que las puedo Lo que hablan son los hechos Lo que si no soy dejado Y al que respeta respeto La pobreza dijo Dale no la piense Hoy del norte del estado estoy al frente Y me verán Zapatito fino fresón en un resabrá Troquita del año que trae terciado en morrá Con paca al verde es pa' gastar Y me verán De bota y sombrero en los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa pa' brindar Porque en la vida me tocó ganar Otro pedo como Jesús Y pura fuerza rígida Otro pedo ¡Sámelé! Un chico real soy eso Y ya me acostumbra lo bueno es la vida que merezco Ayudar con lo que puedo es la escuela de mis viejos Ser chingón pero sin chingarse a la gente En la mesa sobran flores pa'l corriente Y me verán Zapatito fino fresón en un resabrá Troquita del año que trae terciado en morrá Con paca al verde es pa' gastar Y me verán De bota y sombrero en los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa pa' brindar Porque en la vida me tocó ganar A huevo viejo Si no me vas con paca de sol ¡Uh! ¡Mira qué bonito ver el cuaco, hijo! ¡Chachú! Siento, me faltaste el aire De mi boca sale sangre Balas lograron herirme Momento de despedirme Recordándolo vivido Mis padres y mis amigos Tracaties y no lo niego Te morro buscando el peso Las memorias me las llevo Varios golpes, varios besos En la pierna está mi escuadra Pero le faltaron balas Dejo a mi madre llorando Que se yo, no sé hasta cuán Esta pensé un bote blanco Sé que sella ese llanto Llegan por la espalda Y yo ni los vi No me dieron chance Ni de prevenir Una lluvia de balas El cuerpo quemaba Y el destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre Cómo iba a sufrir Una lluvia de balas El cuerpo quemaba Entre dios y el diablo Me tocó morir Viernes 13 pesadilla Como un cuento fue aquel día Por más santos que invocara La muerte me sonrea Solo se escucha a la banda Que salga no hay esperanza Cuidado con doña blanca Que te atrasa si te alcanza Llegan por la espalda Y yo ni los vi No me dieron chance Ni de prevenir Una lluvia de balas El cuerpo quemaba El destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre Cómo iba a sufrir Una lluvia de balas El cuerpo quemaba Entre dios y el diablo Me tocó morir Arriba la mafia de la calle viejo Estamos a la orden Mi compa Oliva Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su voz que ella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo quiere Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quien soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alere, a huevo Del cielo favorecido, del cielo favorecido Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre, versos del muchacho alegre De los correos originales con mi compa Tito Esos son correos no payasado, compa Jesús Así es compa, márquenle Dice Lo miran por Sonora Emputizaba una droga, gente nueva, salazar La magia no perdona De las calles nada bueno, solo me puse a chambear Y fue a Guatabampo, mi primer plaza en manda También por Hermosillo les puse la tierra a temblar Los que fueron chamacos traen la camisa Y por el viejo saben que damos la vida Y aquí puro Salazar Pura gente nueva viejo Pura gente del muñeco espera en orden pa' atacar Tres ratos van pa' la sierra Y también su iconal y se divisan por atrás Y fue a Guatabampo, mi primer plaza en manda Varios con el casco puesto y lanzapapas pa' tirar Todita se ve ganado en la vida Andamos cumpliendo la orden del ausente Y aquí puro Salazar Baja huevo viejo Hazela filiquera mi compuetito